Red Dead Online, desafío diario en 120 segundos, ubicación de Madan Nazar, objetivo 350 likes para seguir con la serie dentro vídeo. Primer desafío, apariencia del caballo actualizada, 0 de 1. En pantalla ubicaciones de establo, simplemente acudir a cualquier establo de Red Dead Online, nos iremos a caballos, a gestionar nuestros caballos, cualquier caballo en propiedad, nos iremos a apariencia y cambiaremos el color o la forma de la cream o la cola. Yo por ejemplo me fui a cream, elegí una cream media y luego elegí la cream natural, la que tenía. Siguiente desafío, dulces comidos, 0 de 5. Aquí abriremos diarios de objetos y buscaremos cualquier tipo de dulce, por ejemplo barras de chocolate. Se pueden comprar en el apartado de provisiones, alimentos secos del catálogo de mano. Una vez comprado lo recogeremos de cualquier oficina de correos, hasta 5 dulces. Siguiente desafío, estilo de ropa actualizado, 0 de 1. Aquí nos iremos al inventario de nuestro caballo encima de él y podremos cambiar el atuendo y desafío completado. También podemos visitar cualquier armario de Red Dead Online y elegir un atuendo a nuestro gusto. Siguiente desafío, gestos dirigidos a jugadores en el modo libre. Aquí simplemente buscaremos a un jugador por el modo libre y le dirigiremos un gesto, hasta 3 jugadores diferentes. Siguiente desafío, gestos dirigidos a lugareños, 0 de 1. Aquí nos dirigiremos a cualquier NPC y le dirigiremos un gesto, solamente uno, oh baby. Siguiente desafío, partidas en las series destacadas terminadas, 0 de 1. Aquí abriremos menú rápido, unirse rápidamente y jugaremos series destacadas. Simplemente deberemos de empezar estas series y terminarlas. Desafío completado. Siguiente y último desafío, peinado actualizado, 0 de 1. En pantalla ubicaciones de barbería, simplemente acudiremos a cualquier barbería y cambiaremos el color o la forma de nuestro peinado. Como veis en pantalla. Yo, por ejemplo, no quería cambiar mi pelo seleccionado y cambié simplemente el color, no la forma. Desafío diarios completados, que tengan un feliz día. Nos vemos en el siguiente vídeo de Red Dead Online. Hasta la próxima, vaqueros y forajitos.